Oigan, se me había olvidado darles las gracias por todos estos mensajes que me están llegando al Instagram. Acuérdense que me pueden encontrar arrobaania.reyes, me encanta leerlos, muchas gracias. Yo les estaba contando de Chantería Cosmética que como ya saben estuvieron en el Fashion Week de Nueva York hace algunos meses. Y bueno, ¿qué cosa con esta campaña de mujeres que inspiran? Cuatro de las influencers más importantes estuvieron por ahí protagonizando todo esto. Pero aparte, déjenme les digo que Chantería Cosmética fue uno de los patrocinadores principales del Fashion Week de Nueva York. Los mejores diseñadores tuvieron oportunidad de estar compartiendo con Chantería Cosmética las pasarelas. Imagínate nada más esta idea. Además de que eso no fue lo único, hubo una masterclass de maquillaje que estuvo pero buenísima, gracias a Mayela Vázquez. Nosotros seguimos con más, esto es Plan B Televisión, yo soy Ania Reyes.